Vamos a hablar de deportes, yo creo que a la gran mayoría de las personas nos gustan los deportes, nos gusta ver competencias deportivas, yo por ejemplo soy más que todo de fútbol, admiro profundamente a grandes futbolistas como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Ronaldinho, como Ronaldo Fenómeno, como Zidane, ha habido grandísimos futbolistas que a mí me encanta verlos. El tenis también me ha gustado, me encanta ver jugar a Federer, me encanta, ya es que ya no veo tanto tenis, pero por ejemplo ver a Djokovic, Rafael Nadal, o sea son grandes exponentes del tenis. Y así, digamos que en la Fórmula 1 estaba Hamilton, en su momento Schumacher, en motociclismo estuvo Valentino Rossi, en fin, es espectacular ver gente con habilidades extraordinarias, entonces por eso es que nos gusta ver el deporte, cada quien pues tendrá sus preferencias deportivas, igual pasa en el golf, en el atletismo, en el ciclismo, en fin, diferentes competencias deportivas. Pero por qué es que nos gusta ver deporte, y es precisamente porque hay competencia, porque uno está viendo a los mejores exponentes yéndose a fondo para sacar lo mejor de sí, para ganar las competencias. Imagínense cómo sería de aburrido, cómo sería de terrible el día en que en el fútbol le dijeran a un Leónel Messi o a un Cristiano Ronaldo, no venga, usted está jugando muy bien, entonces le vamos a amarrar los dos pies, o le vamos a poner un peso de 10 kilos de más, porque es que usted juega mejor que los demás y así no se puede. O que le dijeran a un Federer o a un Nadal o a cualquiera de estos que acaba de mencionar, no es que usted juega mucho, es que usted lo hace muy bien, entonces, ¿cómo vamos a dejar a los otros atrás? Nos toca igualarlos a todos, así no se puede. Entonces, en el mundo empresarial y en, digamos, en el mundo personal, funciona exactamente igual. Hay personas con habilidades superiores en todos los campos, en la pintura, en la música, en el teatro, en la televisión, en el cine, en las empresas, en la dirección de empresas, en los negocios, en la innovación. Entonces, así es que funciona el mundo. Realmente los que se vuelven grandes exponentes en cada una de sus áreas de especialidad, cocineros, es gente que es diferente de los demás y generalmente se vuelven millonarios, pero es porque uno paga por ir a verlos, o uno paga por escucharlos, o uno paga por comer de sus platos, o uno paga por disfrutar de los inventos que han hecho. Entonces, así funciona el mundo. Y nosotros en Colombia aún pretendemos que no, es que no puede haber gente que gane más, no puede haber gente que sea más teza. Hay que clavarlos en impuestos porque es que todos tenemos que ser iguales. Y así es como no funcionan las cosas. Imagínense el día que en el deporte o en cualquier otra área de las que ya mencioné nos impongan lo mismo. No, los mejores no pueden hacerlo así porque hay otros que están más abajo. ¿Cómo se volvería de aburrido el fútbol donde todo el fútbol tuviera que nivelarse en el nivel más bajo, el futbolista más malo? Y que eso fuera lo que nos tocara ver por televisión. ¿Ustedes saben quién vería eso? Nadie. Entonces, el mundo funciona así. El mundo es vibrante porque hay competencia. Y la gente crece y se desarrolla porque hay competencia. Y tenemos grandes innovaciones y grandes inventos porque hay competencia. Entonces, la competencia nunca es mala. Siempre será algo bueno y algo positivo. Porque cuando estamos compitiendo, obtenemos, digamos, hablando del mercado, el mejor producto al mejor precio. Eso es lo que se busca en el mercado. Entonces, decir que es que los que tienen más y los que van más adelante tienen que pagar más impuestos, les tiene que caer una carga tributaria mayor. O sea, es una falacia. El mundo funciona así y disfrutamos de las cosas que disfrutamos gracias a la competencia. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla. Hay que dejar la mentalidad de pobreza de que porque yo no tengo lo mismo que él, entonces hay que igualarlo a él hacia abajo. Así no vamos a salir adelante. Y mi trabajo sigue siendo un trabajo educativo. O sea, piensen, de verdad, piensen, analicen, analicen. Tenemos que dejar que fluya el libre mercado. Tenemos que hacer todo lo posible para que cada día el mercado sea más libre. Porque es que así es como nos desarrollamos. No hay otra forma. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Hoy quería hablar de eso y me dio por hablar de eso. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.